Música Hey que pasa mi gente, aquí Ganinox y hoy les traigo un video para dar unos consejos de como jugar Blackout Que es el modo de Battle Royale de Call of Duty Y principalmente me voy a enfocar en las personas que son nuevas en este modo Y voy a dar algunos consejos también para algunas personas que quieran mejorar su juego Porque sabemos que es muy difícil ganar un Battle Royale y ser el primero Pero lo importante aquí también es lo bueno que te dan bastantes puntos por matar Y también por quedar entre una posición alta entre los primeros 15 y obviamente por ganar la partida Entonces comenzamos con el primer consejo, es como lanzarse y caer en ciertos puntos del mapa Lo principal es que este modo planeamos con el personaje y apenas nos lancemos Puede ser al principio de la partida, apenas nos podamos lanzar Vamos a tratar de ir en picada y lograr entre 60 y 65 metros sobre segundo Una vez que tengamos esta velocidad nos ponemos en horizontal y planeamos hacia la zona que queremos llegar Y iremos muchísimo más rápido Este consejo ayuda mucho para llegar a la zona donde queremos llegar más rápido Obviamente si está hasta el otro lado del mapa, espérense un poco a que el helicóptero llegue un poco más lejos Pero siempre o casi siempre nos podemos lanzar apenas el helicóptero está disponible Que nos lancemos para poder llegar a esa zona Pero recuerden que lo importante es caer en picada hasta la que vean que van a 60, 65 y más o menos En esa velocidad ya pueden planear y van a ir muchísimo más rápido Y van a poder llegar a su zona mucho más rápido Otro consejo principal para la gente, sobre todo los que están empezando Es familiarizarse con las armas Hay muchas armas que son del mundo de Call of Duty Y si no las conoces tienes que familiarizarte con ellas y con los accesorios Lo primordial es siempre caer para calentar un poco en zonas conflictivas Agarrar el arma que sea y tratar de enfrentarse a cualquier oponente Lo importante es recordar el nombre del arma que agarraron Y recordar si les gustó para qué sirve, cómo se maneja Y es muy importante familiarizarse con las armas No me canso de decir esto Hay muchas armas, todas tienen retrocesos diferentes Call of Duty no se asemeja por tener muchos retrocesos Pero si tienen algunas armas tienen más dispersión que otras Otras sirven para disparar desde la cadera Otras sirven para largas distancias Así que por favor, traten de conocerse sus armas Y siempre buscar sus favoritas Porque lo más seguro es que tengan una favorita para largas distancias Una para corta Y bueno, lo importante es conocerlas y usarlas Y no hay mejor forma que usarlas que caer en las ciudades principales En los sitios conflictivos, hacia el medio del mapa Donde cae la mayor cantidad de personas Simplemente para lograr kills Y que también les va a dar puntos Si logran matar a las personas No solo ganar la partida da puntos Sino que también con los kills pueden lograr puntos Obviamente este consejo no es para ganar la partida Porque se les va a hacer mucho más difícil Si caen en una zona conflictiva Si su objetivo es ganar la partida Traten de buscar zonas que no estén marcadas en el mapa Casas remotas, sitios solos Sobre todo si están jugando en individual Donde puedan lootear tranquilos Y puedan armarse hasta los dientes siempre Así que traten de buscar zonas Si lo que quieren es ganar experiencia Y puntos Traten de buscar zonas conflictivas Una vez que se aprendan las armas Los gadgets y todo lo que hay regado en el mapa El otro consejo es tratar de lootear rápido Corriendo sobre el arma Corriendo al principio siempre corriendo Y dejas apretado el botón de recolectar En el caso de Xbox One es la X Y si van corriendo y pasan por encima Simplemente vas a tomar el objeto De la manera más rápida posible Aquí es importante que cuando caigas Tratar de agarrar lo que encuentres Lo más rápido posible Por si acaso tienes enemigos alrededor Ya después se pueden poner a más exigentes Y agarrar los objetos que realmente quieren usar Mi recomendación para las armas O las cosas que deben llevar Siempre, siempre tienen que llevar Un arma de largo alcance Un rifle automático También es una buena opción Y una mira de largo alcance Es fundamental para enfrentamientos Ya que a veces nos va a tocar Enfrentarnos en espacios abiertos Y siempre vamos a necesitar Una buena mira Así que siempre llevar un arma Con una buena mira Un arma automática es esencial Las escopetas no se usan mucho Sino al principio Yo realmente no he usado Muchas escopetas Luego de que inicia la partida Siempre trato de cambiarla Por un arma automática O un arma de largo alcance Otra cosa que tenemos que buscar Son los botiquines Vendas, botiquines Y los trauma kits Una vez que encuentren un trauma kit Traten de usarlo el mismo Ya que le sube dos barras de vida Y esto los puede ayudar A sobrevivir más Traten de tener siempre equipado Los botiquines Como primera opción Para curarse Ya que te suben más Que las vendas Las vendas yo las debo siempre Como segunda opción Y trato de tener siempre El botiquín Ya que si te encuentras Con alguien Lo más seguro Es que te baje Dos o tres barras de vida Depende la distancia O los tiros que te haya dado Pero normalmente Siempre es bueno Llevar el equipo médico Primero Los botiquines Primero Y luego Las vendajes Lo otro que es importantísimo Es siempre buscar Una armadura Lo mejor Es conseguir Obviamente Una de nivel 3 Pero cualquier armadura Vale Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Y tener en cuenta Que siempre Es predecible Que puedan quitarle La armadura A un enemigo abatido Pero si le gastaron Mucho la armadura Puede ser que Quizás tenga una armadura Nivel 2 Y ustedes tienen una Nivel 1 Lo matan Y le van a quitarla Nivel 2 Pero resulta Que la nivel 2 Está más gastada Así que es preferible Quedarse con una nivel 1 Que una nivel 2 Que esté gastada Esto siempre pueden ver La diferencia En la barrita azul Sobre la vida Significa la armadura Que tienes O la cantidad De vida Que le queda A la armadura Así que estar pendientes Con eso No siempre Es recomendable Cambiar una nivel 1 Que esté nueva Por una nivel 2 Que esté gastada Así que mucho Ojo con eso Otro consejo Muy importante Sobre todo Para los que vienen De jugar PUBG O otros juegos Como Fortnite Aquí uno se puede Curar corriendo Así que siempre Que les disparen O traten De moverse O corriendo Si están huyendo De alguien Pueden correr Y pueden aplicarse Las vendas O la cura O todos los Medikits Que quieran Y no tienen Que quedarse quietos En un solo sitio Siendo un blanco Fácil Así que ya saben Si tienen que correr Corran Y ahí se pueden Aplicar la cura Y siempre Otro consejo Que también doy Es tener una cobertura Disponible Nunca es bueno Estar en el abierto Siempre hay que buscar Algún tipo de cobertura Porque va a ser mejor Estar detrás de algo Y que la otra persona Pegue tiros A que estar Con el cuerpo descubierto En pleno abierto Otro consejo Muy importante Es siempre Mantenerse en movimiento Nunca sabemos Quien nos está viendo Por la espalda Quien nos está viendo Desde alguna distancia Y si tienen algún rifle De francotirador Con una mira mejor Nunca sabemos Donde está el enemigo Así que es importantísimo Siempre moverse Siempre que no estés Disparándole a alguien Trata de moverte Y así Será mucho más difícil Acertarte Así que Importante Movimiento Todo el tiempo Y nunca quedarse quietos Si estamos cubiertos No importa Siempre tratar de Moverse de lado a lado Así sea En un espacio pequeño Esto va a ser más difícil Que nos acierten Tiros a la cabeza Que generalmente Nos pueden matar Muy rápido Otra de las cosas Importantes Es siempre jugar Con unos audífonos No saben lo importante Que es el sonido En este juego Ya que Se enfoca mucho En el sonido Que hacen los otros jugadores Sobre todo los pasos Los podemos escuchar Muy claramente Si tenemos unos buenos audífonos O cascos Estos nos pueden ayudar A determinar En que posición Está el enemigo Y esto nos va a dar Una ventaja Ya que los pasos Se escuchan bastante claro Y los tiros también Así que Siempre usar unos buenos audífonos Y otro consejo Si sienten que hay un enemigo cerca Traten de hacer el menor ruido Porque ellos Lo más seguro Es que también Los puedan escuchar Así que Si se pueden poner En posición agachada Tienen la oportunidad También va a servir Un consejo Al disparar Si tratan de disparar De pie Siempre va a haber Un poco más De control De retroceso Cuando estamos agachados O cuando estamos Tumbados al suelo Disparar de pie Pierde un poco El control O la precisión Así que Si tienen la oportunidad De disparar Agachados Háganlo No recomiendo mucho Tirarse al piso Ya que son un blanco fácil Y a mi me gusta Estar siempre en movimiento Es mucho mejor Estar en movimiento Hacer un blanco fácil Y una movilidad No te pueden acertar Los disparos a la cabeza Si puedes disparar Siempre desde la cadera Tienes que estar muy atento Con el arma que estás usando Ya que hay armas Que tienen mucha dispersión Y no funcionan muy bien Disparando desde la cadera Pero si estás muy cerca Al enemigo Es lo recomendable Antes que apuntar Al disparar A largas distancias También recomiendo Disparar De bala a bala O con ráfagas cortas Ya que si dejamos El modo automático Es muy difícil Controlarlo Dependiendo obviamente Del arma también Un consejo Para los que les gusta Jugar en patrullas O en dúos Lo mejor Y que si están jugando En squads Es que si abaten Un enemigo Traten de rematarlo Porque aquí Se revive bastante rápido Y ellos pueden buscar Cobertura Y sus compañeros Lo pueden revivir Otra de las opciones Que tenemos también Si queremos Es usarlo de carnada Pero tenemos que estar Bastante seguros De que el enemigo No se puede ocultar Y que no hay compañeros Que puedan reanimarlo Estando ocultos Así que yo siempre voto Por eliminar al enemigo Trato a veces De usarlo de carnada Si está en el abierto Y los compañeros No saben de dónde Les dispararon O tratan de arriesgarse A revivirlo Pero lo mejor Porque se va a encontrar Con jugadores Que ya saben Es tratar de rematarlo Y así se aseguran Una muerte Si por el contrario Estás en el bando Donde un amigo Abatido cayó No te preocupes Trata primero De buscar a la persona Que lo abatió Trata de asegurarte Que no está cerca Y si puedes Trata de eliminarlo Tú primero Antes de ir a revivir A tu amigo Siempre cuando vayas A revivir Asegúrate muy bien De que tu amigo Está detrás de cobertura De que todo está salvo Y lo puedes revivir Bastante rápido Pero nunca se arriesguen A revivir a un amigo En el abierto Donde cayó Y no saben dónde está La persona que les disparó Siempre traten de buscar Cobertura Y traten de ayudar A su amigo Una vez estando En la cobertura Otra táctica Que les puedo dar Si están enfrentando A un enemigo Que esté dentro De una cobertura Una casa Y no se atreven A entrar Porque no saben Qué arma tienen Pueden tener un arma Mejor que los de ustedes A corto alcance Pueden tratar De lanzarle granadas Obviamente por la ventana Pero eso no garantiza Que vayan a matarlo También lo que pueden hacer Es tratar De romper ventanas Ya que si el enemigo Está cubriendo una posición Y escucha que una ventana Se rompe Y no fue por algún disparo O algo Traten de usar silenciador Si tienen Para camuflar Sus disparos Así es mucho mejor El enemigo Va a entrar en crisis Y va a pensar Que alguien Entró a la casa Por esa ventana En ese momento Ustedes pueden Frankear por otro lado Y tomarle la espalda O entrar por otra ventana En ese momento Y tratar de matarlo Así que siempre romper Algunas ventanas tácticas Y tratar de bordearlo Para ver si el enemigo Va a cubrir esa entrada O va a chequear Esa ventana Es una táctica Que puede servir No todo el tiempo funciona Pero obviamente Es una buena táctica Si funciona Yo no recomiendo mucho Entrar a las casas Buscar a los enemigos Sobre todo si ellos saben Que estamos ahí Y si hacemos bastante ruido Ellos se van a percatar Y nos van a estar esperando Pueden ponernos trampas Así como uno también Puede aislarse en una casa Y poner ciertas trampas Y no es muy buena idea Porque no sabemos Si el enemigo Tiene un arma más potente De cerca Así que yo trato De enfrentarlos De la parte de afuera O trato de hacerlos salir O simplemente los evito Ahora voy a dar unos consejos Si realmente quieren ganar la partida Lo que tienen que hacer O tratar de hacer Es evitar a los otros jugadores Y no caer en zonas conflictivas Esto es bastante absurdo Pero es la mejor solución Para tratar de ganar una partida Obviamente si eres un buen jugador Y puedes Y matas a los jugadores Bastante bien Puedes enfrentarte directamente con ellos Pero si no estás muy confiado Lo mejor tratar de siempre Es buscar una cobertura Ir escondido Y obviamente enfrentar A los enemigos que te disparen O los enemigos Que estén muy desprevenidos Obviamente ya cuando se va A cerrar el círculo Vas a tener que enfrentarte A alguien Pero siempre Mi recomendación Es quedarse al borde De la pared Ya que al final El círculo se tiende a cerrar Un poco más lento Traten de quedarse Con la pared hacia atrás Ya así que van a asegurarse Que no hay ningún enemigo Que les pueda caer por la espalda Nunca es buena idea Meterse en todo el centro Cuando ya el círculo Se está poniendo pequeño Porque te pueden llegar De todas las direcciones Y vas a tener que estar Mucho más atento Lo recomendable es siempre Ir con la pared azul Atrás A la espalda Y ver hacia los lados Y obviamente hacia el frente Para asegurarse De que los enemigos Van a estar En alguna posición Y tratar de ir de cobertura En cobertura Siempre buscar un terreno Alto es lo más recomendable Si lo que quieren Es lograr la victoria Traten de guardar munición Obviamente Porque muchas veces En los enfrentamientos Te puedes quedar sin munición Traten de guardar munición Traten de guardar Ganadas aturdidoras Granadas explosivas Cualquier otra ventaja Que puedan utilizar Y traten de usar Todas las ventajas Que tiene Al final de la partida Ya que les van a ayudar Muchísimo Y para finalizar Si están en algún enfrentamiento Y están muy cerca Y dañan al enemigo Tienen cobertura Traten de rushear O ir hacia el enemigo Porque no podemos dejar El chance De que el enemigo se cure Obviamente Si estamos en la misma situación Y nos tenemos que curar Tenemos que estar muy atentos Porque muchas veces Los enemigos Se nos van a venir encima Una vez que nos den unos tiros Y si nos estamos curando Nos vamos a hacer Una muerte fácil Eso mismo También puedo dar un consejo Que si tratan de matar A un enemigo Y ven que está corriendo Se busca cobertura Es porque está bastante Grave Así que traten de ir a por ellos Y traten de finalizarlos Porque aquí uno se puede curar Bastante rápido Es un consejo que le doy Si tienen el enemigo cerca Obviamente si está muy lejos No pueden acercarse Porque le da tiempo De curarse Así que también Pueden curarse ustedes Siempre tienen que tener Una distancia segura Y si está muy cerca Traten de evitar curarse Porque créanme Que hay muchos jugadores Agresivos Que se van a ir a por ustedes Y van a tratar de finalizar Si por casualidad Están jugando en squads Y ven que un enemigo Cae y trae Cae detrás de una cobertura Y están los compañeros Pues simplemente Lancen una granada Cerca del enemigo Y les aseguro Que esa granada Va a terminar el trabajo Y va a terminar De matar Al compañero caído O a la persona Que está tratando De revivirlo Si tienen suerte Bueno y esos son Todos los consejos Que les puedo dar Obviamente hay muchas más cosas Y muchas más estrategias Que podemos discutir Trataré de hacer un próximo video Si tienen algunos comentarios Algunas ideas Que puedan dejar en los comentarios Por favor Los agradezco mucho Si tienen alguna pregunta También pueden hacérmela En los comentarios Y con gusto Trataré de responderla Así que Espero que les haya gustado el video Y les ayude un poco A mejorar en este Battle Royale Que es muy bueno Y nos vemos en un próximo video Cari no se despide Hasta la próxima Chao Chao